¡Suscríbete al canal! El tercer lugar fue para Ana Flavia Magaláes. El premio a la reina fue de 120 mil dólares. La acusaron de comprar los votos. Pero claro que la mayoría en Brasil y en el mundo, como ustedes pueden ver en estas imágenes, dicen que el polémico final no le quita méritos a Indianara. Que tengan todos ustedes una muy buena noche. Que descansen. Gracias. Recuerden que aquí en Estrella TV, para algunos siguen las noticias. Gracias. 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 Gracias.